355 migrantes fueron rescatados en dos operaciones separadas en el transcurso de la madrugada del miércoles, de acuerdo a declaraciones de la Guardia Costera Italiana. Las mejoras climáticas y las condiciones marítimas han alentado las partidas de migrantes desde África, lo que generó un incremento de las solicitudes de asistencia. La primera operación se inició el martes a raíz de una llamada de auxilio hecha con un teléfono satelital desde un barco de madera que se encontraba en aguas libias. La embarcación mercante Musca, navegando bajo bandera británica, colaboró en el rescate de 173 migrantes, incluyendo cerca de 30 niños y varias mujeres embarazadas. Otra llamada de auxilio fue realizada más tarde esa misma noche, desde un buque de madera que transportaba 182 personas, de los cuales 65 eran niños y 36 mujeres. La Marina Italiana ha estado patrullando las aguas entre África y Sicilia desde octubre del año pasado, cuando 366 personas se ahogaron luego de que su barco zozobró a tan solo una milla de la costa italiana. La Marina Italiana ha estado patrullando las aguas libias de las aguas libias de la